Breves del espectáculo Emilio Osorio con misterioso mensaje enloquece a sus fans Bienvenidas y bienvenidos, les platico que Emilio Osorio decidió usar su cuenta de Twitter para enviar un mensaje críptico el cual causó intriga entre sus más de 200 mil seguidores en dicha red social el joven cantante y actor compartió varias letras del abecedario en diferentes fechas siendo en total 6 E, T, R, O, P y M la primera letra que compartió data del 23 de diciembre y es la M la cual fijó en su tablero de Twitter luego compartió la E, T, R, O y la última es la P además publicó una fotografía suya en la cual aparece con audífonos puestos y frente a un micrófono al parecer en un estudio de grabación acompañó su fotografía de la pregunta ¿Qué quieres decir Emilio? los fans de la estrella de Mi marido tiene más familia pusieron manos a la obra y convirtieron el nombre de Emilio Osorio en tendencia después de que publicó esos misteriosos mensajes que dieron pie a especulaciones sobre si son pistas sobre un nuevo tema que esperan con ilusión o algún dato sobre el lanzamiento del video oficial de su sencillo La Playita algunos internautas lanzaron la teoría de que Emilio Osorio intentó decir algo relacionado con Temo el personaje que Joaquín Bondoni interpretó en Mi marido tiene más familia y juntos el corazón nunca se equivoca aunque Emilio señaló que no tiene planes de retomar algún proyecto relacionado con la popular y amada pareja Aris Temo los seguidores no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo en los personajes que los lanzaron a la fama otros fans señalan que Emilio Osorio en realidad buscaba formar la palabra Metropolitan y especulan que se presentará en el tradicional inmueble de la Ciudad de México los seguidores del cantante se mostraron entusiasmados y felices porque su joven ídolo cada vez obtiene más reconocimiento después del enorme éxito que Emilio Osorio y Joaquín Bondoni obtuvieron al conformar a Aris Temo han tomado caminos separados el hijo del productor Juan Osorio se ha inclinado a establecer su carrera como solista el joven artista de 17 años comenzó el 23 de noviembre su gira musical debut llamada Perfect Tour en México la cual con un rotundo éxito continúa por Latinoamérica su próxima presentación será el 8 de febrero en Perú con Joaquín Bondoni como su invitado especial son muchos sentimientos encontrados estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque ustedes me hayan permitido entrar a sus oídos a su corazón y a su alma dijo Emilio Osorio el hermano del alma Joaquín Bondoni también va a estar estamos felices de la vida que esté la verdad Joaquín también ama la música y bien qué piensas del mensaje que Emilio Osorio compartió escribe tu respuesta en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a breves del espectáculo soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima